¿Qué ha visto, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de Far Cry 3. ¿Qué onda, jeringuilla? ¡Cállese, hombre! A ver, racita, vamos a ver dónde andamos. Quedamos aquí, tenemos que ir acá. Bueno, pues vamos a desbloquear todo esto. En este capítulo vamos a desbloquear todo esto, rosa. Vamos a chingarnos a estas higueputas y vamos a festejar cómo se debe cada vez que chinguemos un cabrón para seguir avanzando en la campaña. Pero antes y primero que todo, déjenme hacer algo que los estresó bastante. ¿Qué quieren que mejore mi vida en la garcita? ¿Cómo mejoro mi vida aquí? ¿Dónde es en la garza? Era aquí. ¿La barra de salud, parcialmente? Ok. Las ciencias médicas recuperan cuatro unidades de salud. ¡Oh! Ahí está, otra unidad más de salud. Perfecto. Dice sin medicina. ¡Ándele, papá! Ahora sí. Es que es una pinche máquina, racita. Me vale madre. Ya llegó. ¡Ah, entatuado! ¡Soy un cholo, mamá! ¡Soy un pinche cholo! ¡Soy un chaca! ¡Oh! Sí, señor. En el culo. ¡Oh! ¡Yes! ¡Oh! ¡Mira! Nada más paró las piernitas el güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te entró la bala por el hoyo negro! ¡Ja, ja! Ah, cabrón. ¿Y ese madre blanco que es? Ok. ¡Mira! ¡Se quedó! ¡Se quedó hasta dolorido el pinche tigre! ¡No sé qué era, Irene! Vamos a caer con su vida. Ok. ¿Es en serio? ¿Cuántos tiros aguanta ese pinche tigre? ¡Atácalo, búfalo! Mira, acabo de encontrar balas que no traspasan. Ok. Respira hondo. Hondo. ¡Oh! ¡Y ese en inglés! ¡Muerto! Bueno, acabo de encontrar balas en Barca de 3 que no traspasan las hojas. Mientras que en Skal of Duty atraviesan barcos, edificios, confesos, completos atraviesan de todo. Aquí en Barca de 3 no atraviesan hojas. ¡Hola, señor tigre! Discúlpeme por perforarlo analmente. ¡Miren, miren! ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahí está el hoyo de la bala! ¡Ahí está el hoyo! ¡Ja, ja, ja! Discúlpeme, señor tigre. Le aseguro que su piel será bien puesta en algún pinche lugar. Ok, bueno, como ya me gasté las balas, tengo que regresarme otra vez acá. ¿Qué traes, hombre? ¿Eh? ¿Quién eres, amiguito? ¡Te voy a tostar, negro! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Yee! ¡Surprise! ¡Ah, cabrón! ¿No te maté? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Yee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Ay, ay! Ok, creo que esta madre lanzallamas es un poco peligroso. ¡Ahí van, no chinguen a su madre, pues! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Es que me empiezo a poner en pura pinche estupidez esa raza y se me va el pedo. Lo entiendo, entiendo a veces, ¿no? Que dicen acá, ¡pum! Llamas a la pinche campaña y yo acá persiguiendo animalitos y nada más. Eh, manera de ser. ¡Es mi pex en realidad! Ok, bueno. Vamos a comprar balas para ir los puestos de allá. Y bueno, ahorita no necesito el lanzallamas. Ahorita realmente el lanzallamas. O vamos a ponerle venta rápida a todo lo que tenemos que vender. Sí. Este... Voy a dejar el lanzallamas. Y vamos a agarrar... Una lanzadora. ¡Ah, huevo, papá! Hoy es en inglés. Esta madre creo que es la de tubos, ¿no? Bueno, lo que sea, ahorita lo vamos a estrenar, señor. ¡Che! ¡Uy! ¿Qué pedo con esas hojas? Todas, todas glitchadas. Bueno, a ver, ¿a dónde tenemos que ir, pinche capón? Ubícate, ubícate, ubícate el pinche cerebro. Ok, voy a viajar acá que está más cerquita. Vamos al pueblo malo. ¡Uuuh! El pueblo malo. Bueno, raza, espero que estén bien. Y no se olviden de ver hasta el final del video, racita, que hay otra recomendación de otro video de Saints Row 4. De Machinima. Son los dos amigos gays. Ahí, al final les pongo la de, este, el que pedo. Ok, vamos a agarrar a estos negros. Hola, señor sombrerudo. Vamos por acá, ¿no? ¿Dónde están las zorras? Vamos a atravesar por aquí, que es lo menos hondo, porque lo hay cocodrilos. Y aquí todos los animales atacan de una manera impresionante. Ok, en teoría ya está el campamento. Y la técnica va a ser chingarle las alarmas con el sniper y tuvea a los güeyes. Esa va a ser nuestra técnica furtiva del día de hoy. Ay, pensé que era un güey. Vamos a analizar cómo está la cosa. Creo que ahí le di a la alarma. La verdad, no tengo ni una puta idea. A ver, es una bandera. Allá, no sé qué madre sea eso. De este lado, bueno. Está esa alarma. No sé si ya le di. Se supone que se debe mover una... Una... La puertita. No me da por qué no tiene más aumento. Vamos a darle a este güey. Ok. Este güey es el que me preocupa. No va a sonar la alarma. No va a sonar. 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 Ah la madre, ese güey... No va a sonar la alarma. Vamos a ir allí en medio minuto. Ese güey es como un joggernaut. Joder, cáete, puto ¿Cuántos son de pedazos que tengo que meter a este wey? Ok, creo que esto es Yo creo que ahí ¡Cáchalo, negro! Creo que ahí está ¡A la madre, neta! ¿No se muere ese wey? Ahora sí se murió Miren ese wey ¡Cáchalo, negro! ¡Uy, casi! Estamos cargando Bueno, estos ya se mueren normales Lo ponte para acá que no te puedo ver Ah, cabrón Puta madre, ya me caí ¡No! ¡No! ¡Me abogó! ¡Me abogó! ¡Sálvenme! ¡Surprise! ¡Mierda! Dice Producido una acción en cadena ahí En este aquí ya no tengo más balas de esta madre ¡Oh, shit! Esto no es nada bueno ¡Aquí estoy, negros! ¡El perro este! ¡No está lejos el wey! ¡Oh, espérense! ¡Muérate! ¡Fuck con ese wey! ¿Ahorita no se muere? ¡Puerte! Aparte el wey es Jesus Camina sobre el agua La puta madre con ese wey Ahí está Vamos a curarnos Hoy sí le di ¡Ja, ja! Ahí está Siguen vivos ¡Maldita sea! A ver si los puedo matar Raza Porque este pedo se me está complicado un poco Llegarán al norte No lleguen, no vengan Esta era la otra madre Mierda Son bastantes otra vez No está bien Esto lo hace emocionante ¡Gilipollas! ¡Espérense, gilipollas! Ok Me voy a empezar a quemar ¡Oh, shit! Vamos a cambiar a la otra madre Ni veo bien Pero que chingue a su madre ¡Cúrate! Espérate, miserable Joto ¡Ay, wey! ¡Ah, este wey es de esos pinches yogurknots! O sea, no sé qué madre ¡Cacha el regalito, negro! ¡Fuck you! ¡Wow, les quedan en la misma Te dicen Te obligan a que utilices Todas las armas que tengas ¡Ahí está! ¡Ay, wey! ¡Órale! Bueno, por lo menos Esto lo que hace es que Hace que sea menos monótono este Pex Y eso es lo chido ¡Onta mi timpa a festejar! ¡Onta mi timpa a festejar! Ahora pertenece a los Rakia Y va a seguir siendo así ¿Y la camioneta esa que siempre llega ¿No llegó? ¡No, no la vi! ¡No! Nada, pacas Muy mal Yo pensé que sí iba a poder ver esa madre ¡Ugh! ¿Qué hago? ¿Qué hago, Raza? Porque esta La verdad no me convenció No me convenció La de los tubos Yo pensé que iba a estar Más divertida ¡Pero no! No estaba más divertida Munición ¡Balas! ¡Está pusiendo un C4! ¡Mira! ¡Ya se me hacen descuento! ¿Puedo? Realmente no necesito A ver, creación Tengo un chingo de pieles Tal vez las puedo vender ¡Chin de su madre! ¿Por qué? ¿Qué necesito? ¡Quita de jeringuilla! ¿Para qué quiero más? ¡Pichiquita! Un poquito para la enseñanza Piel de jabalí Piel de comodo Ok Estos ya son de animales legendarios No hay pedo Piel de ciervo Piel de... Otra vez el pinche ringo de mierda Estas son flechas especiales Piel de tapir Piel de oso Piel de... ¿Qué? Gaya re devorador de hombres Ok, es igual legendario Entonces ya las demás pieles Las puedo vender Realmente Venga, qué culo Tranquilo Vamos a... Vamos a vender todo chingueso Madre total ahí No hay una madre Para que se venda todo Ahí está Adiós Pieles Porque la verdad No ando tan Tan hechizo de dinero Entonces ahorita Que me voy a poner a Agarrar puestos A recolectar Y eso Cuero de cómodo sangriento No se puede tirar Ni vender Debe usarse Para crear objetos Oh, o sea Este güey es Ese de cómodo sangriento Quien sabe De qué me lo pedirán Ahí está Ahí juntamos Ah, buen varo Normalmente no juntamos nada Pero pues ¿Qué le hago? Ok Flecha roja Perfecto Entonces ahora Ojalá mi familia Esté bien No te preocupes Está bien Tu esposa Está con otra Está con un Sancho Y le está dando Pasos chicles Ok Vamos ahora Vamos a viajar acá ¿Cómo vamos a llegar allá? Pues Vamos a pedirle Oh, una cuatrimoto Ahora vamos a ver De qué lado Se podrá llegar Más fácil Supongo que por allá Y cruzamos la montaña Para acá Chingue suma Ok Aguanta vara ¡Ah! 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 Oye Es en inglés Ah, huevo Aguantó Aguantó La pinche motito ¡Sí, señor! Ok Ahí está la antena Está chido Esto que se haga El día y la noche Le da Le da Dinamismo Ahí se encuentro Cómo subir Hacia allá ¡Ah! Huevo Todos los caminos Conducen a la antena Aquí me de sin trámite ¡Yay! Hemos llegado Vamos a meteros un poco de drogas Oh, sí, señor Super drogas Uy, güey Esto me espantó ¿O es un güey? ¡Ay! ¡Ja, ja! Mejor asegurarse Que esté bien muerto Me espantaron Yo dije Un güey ahí ¿Qué pedo? Bueno, bueno Ya está Y banda Bueno, Raza Ya está Amaneciendo Así que Don't worry Ahorita se va a volver a ver Por acá Por acá Ahí llegó un jeep Un jeep de guys Y luego por este lado Oh, que la chingada Trépate Trépate, hombre Qué pinche complicación Oh, miren Aquí hay un botiquín Kit médico Cabrón ¿Por dónde es? Ok, luego es por aquí Pinche más Qué putas Con la dificultad De estas chingaderas Hombre Porque no pueden ser Normales Mucho pinche pedo Para escalarla Vamos Sube, Pelayo Sube A ver, Raza Por cierto Una pregunta Más o menos ¿Qué tanto voy De la campaña? ¿He avanzado algo? ¿O me he hecho bien pendejo? No, como que ya Cuando les pregunto Nadie me dice nada Cuando iba a terminar De Mercado Uno me decía Hombre, güey Te faltan con todas Diez horas de juego Y yo, bueno No hay pedo Y en eso ¡Pum! Se terminó Ahí está La antena La antena más larga Que he conocido Ok Ahora sí We're ready Bueno, Raza Próximamente Se vienen videos De Payday 2 Al canal Aguas Aguas A ver Ahora sí Aquí estamos cerca De Vamos a continuar No, vamos a continuar Una vez con la Con la campaña Porque estamos Estamos bastante cerca Es así Allá abajo No hay Y no hay tirolesa Como siempre Vamos a usar esta Y vamos a usar El cochecillo de allá Típico que alguien Olvida su carro Y vamos a bajar Como los pros ¡Echen paja, negros! Ahí les voy ¡Ah, su puta! ¡Qué putazo! No pensé Yo pensé Que iba a aguantar Más el carrito Viejo de ese hombre Pero creo que no No aguanta tanto Efectivamente No aguanta tanto Bueno, vamos a tratar De volverlo a hacer Si muero Explorando la isla Continuando Ok Vamos otra vez A cabrón ¿Y ahora? ¿Se me desaparece El punto de campaña ¿O qué? En la madre ¿Dónde quedó La campaña, tíos? ¿Dónde ir La campaña? Oh, es que es como Si volviera a empezar Ok Bueno Vamos a tratar De bajar Pero más Más Lice No tan cabrón Vamos a bajar Despacito Uy, güey Pam, 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 pam Ok Ándale Ahora sí ya vamos bien Creo que era para acá ¿No? Por acá Bajando por las piedras Me la pelas Toda Tú ¿O sí? ¡Yay! Así le metemos El chorizón Ok Ya me lo llegamos Oh, shit Alboroté al gallinero Tengo que probar El lanzallamas ¿Por qué te bajas De la onda Te van a disparar, papá? Queda una jeringuilla Ah, ok Esa es la canción Que me decían De la siguiente ¡Ah! Fuck you Le voy a bajar Tanita la rola rosa Pero no quiero Que vaya a marcar Copyright O algo así Sé que está chida Y que les gustan Las rolas de negros Dice que tengo que probar El lanzallamas Pero no lo traje El lanzallamas Oh, shit Tenemos un problema Porque no traje El lanzallamas No, entonces Tengo que ir al Tengo que ir acá Porque no traje No traje El lanzallamas Y lo tengo que ir a buscar Fuck Entonces voy Voy a ir por un puesto Y allá Vamos a ir Echar el cambio Uy, güey A ver si no me dice Que fallé la misión O la chingada Pero pues Atención Salí en la zona Sí, tengo que ponerle Abandonar misión Porque tengo que Primero por el lanzallamas Se me olvidó Esa madre Hombre Ay, el capón Está buen el soundtrack Del juego, eh Último No se dan cuenta Que los juegos Que están saliendo Tienen muy buen soundtrack Bastante 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 bueno Bastante bueno Mi negro Apúrate Hurry up Ok Oh shit Otra vez Tengo que viajar Cuando ya se hizo Costumbre Viajar a esta Pinche parte Hombre Disculpen Raza Por toda esta Pinche tardanza Mamila Vamos para allá Vamos al puesto ¿Es en serio? Surprise Caboom Oh puta madre Era mi único vehículo Fuck Bueno Eh Sí señor Nada de venir Señores Piratas Por favor Quisiera ser pirata No por el oro Ni por la plata Sino para girar La pinga En youtube Ok Uy Aguanta 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 Ok Vamos a A la madre Eh Los árboles Te guían Te van Te van pegando Y te van mandando Donde es La cosa Oh sí señor Vamos por ese Lanzallamas Antes de ir A nuestra misión Ok Aguanten Para Estoy cerca O estoy lejos De esa madre Hombre Estoy un pinche lejos No me espanten Hombre Vamos moto Esta pinche moto Ya le dije Que deje De fumar A mi moto Pero no Me le encanta Le encanta La fumadera Ok Aquí hay que tener cuidado Me estaba frenado Porque tengo que tener cuidado De no estar En el pinche camino Principal Ahora sí Se los aventé Con todo y todo Güeyes Ok Ay güey Perdón Ahí está La alarma Fuego Fuego Cállate Creo que nomás Tienen una alarma Estos güeyes Vamos a tronar Primero Uy Tienen dos alarmas En teoría Hay trono Esa Y aquí me muevo Tantito Que van a andar No 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 Ah ya me vieron ¿A qué hora me vieron? ¿Qué pedo? Chinguen a su madre Hombre Esto no pinta nada bien Nada nada bien Raza Dice que vienen Desde el sur ¿Qué pedo? ¿Dónde está el rayo de láser? What? Ni yo lo veo al guy Ahí estás Uy Ok No entiendo ¿Qué pasó con esa alarma? Que no quiso tronar Pero esto está poniendo Bastante Bastante complicado Ya no es Ya no es la misma mamada De siempre Joder tíos Vamos a darle Vamos a darle a full racita Necesitas dinero Vende objetos aquí así Hombre Órale Échenmelos Que viene la venganza completa Órale pues Matafacas Quieren Quieren acá Sexo duro Sexo duro Van a tener Con el alcapón Ok La primera caja Es esta Es que esta no le di bien Chingar Chingar su madre Y la otra caja De alarma Se ve desde acá What Ok Van a matar otra vez No contemplaba Con que ese wey Estuviera paseando ahí Ok Esto tiene que cambiar Lo que voy a hacer Es alejarme Nos acercamos Desde el sur What Hay un acantilado No mames Ok Voy a dejar que se Que se calmen las cosas Tantito ahí Jaja Está muy Está muy negro el pedo Tírate Ok Creo que ahí Ya puedo Llegar Que escucho Voces Que puede ser Que vengan Güeyes ¿Qué pedo? ¿Es neta Con mi puntería? Si va a cambiar ¿Por qué no se quita La pinche Mira Ok Espérame Aquí con una pinche Bala Me van a chingar Bueno Es que este wey Es guerrero Güeyo Yo también puedo Puto Ok Me cazan Una bala De sniper Pero ¿Por qué Ahora me la están Recortando Las balas De sniper Voy a ver Voy a chingar Su madre Ok Estos vatos Están aquí Abajo ¿Cómo Madre Disparo Esta chingadera Ahí está Ay no mames No tengo Oh pero están Juntitos Todos Cachenlo Negros Eso fue cool Estuvieran Juntitos Todos Yo también Cachalo Llegaremos Desde el norte Llegaremos Desde el norte Ese wey No me preocupa Ok Otro menos Bajas Múltiples Oh yes Ok Otro menos Oh ese wey Es de los Juggernauts A ver si te hace Cosquillas Wey A su madre Jaja ¿Cómo aguanta Putazos Ese cabrón Ya muerte Wey Gracias Mira mira Listo ¿No? ¿Patan Guayes? Entra en la Choza Y habla Con el Desconocido Ah cabrón Pero este Es un Puesto De De Batalla Surprise Pinche Cholo Me quería Me quería Esperar Que Entra Con un Machetazo Que Cabrón Ok Muy bien A la puta Es en serio Jaja Jaja Te cabrón Pega Estos Huesos Yo no soy Un Fucking Nos Aquí Oh no Tú eres El Mejor Te voy A salvar Negro Ay Perdón No ¿Qué? Pues si lo salvé Pinche banda de malagradecidos Los chinguen a su madre Pues Ya voy Qué culebras Lo salvé Hola gordo Déjame registrarte Tu manteca Qué cabrón Es Todavía que lo salvo Y les vale Madre Espérate Hombre Vamos a agarrar Los tesoros Que nos trae El mar Mientras ellos Me siguen Disparando Si ese culo Me sigue disparando Les voy a romper La madre A todos esos cabrones De allá Es en serio Qué guapo Ah su puta madre Está bueno pues No soy traidor Hijos de la chingada Pero ustedes Están Están de pinches Malacopas Bueno pues yo también Estén de fucking Malacopa Órale pinche Guumarín Ahí está Para chingar Su madre Ya me pueden dejar En paz Gracias Muy amables Ok ¿Saben qué? Voy a agarrar Esta madre Esta no Esta Voy a agarrarla acá Porque Necesito empezar A ahorrar Saquear el cuerpo Necesito empezar Hay un pinche De dólar Trae ese güey Qué jodidos Están aquí Bueno quería agarrarla Acá para Porque pues todos Tienen balas De estas madres Pues me las ahorro ¿Verdad? Ya nomás Voy a ver si le pongo Algunos aditamentos En la tienda No sé Algo debe tener Para Para adornarse Y chingan a su madre Es que me dijeron Traidor Fuck you Putos fuck you Yo no soy traidor Yo nomás vengo Vengo en son de paz Ustedes me atacan Por tratar de salvar Ese güey De un fucking oso Y aquí están Las tarjetitas Que por ahí Leí un mensaje Que agarrara Como 10 Que me iban a servir Un chingo Entonces Rifles de asalto Acá No hay ningún Accesorio Del arma Bueno Pues esta amarilla Chingue su madre Ahí está Bueno Rosita Pues aquí vamos a dejar Este capítulo De Far Cry 3 Que ya se me Ya se me extendió Demasiado Y bueno En el siguiente Vamos a pasar a la campaña Y al otro puesto Sorry Nos vemos Raza Bye bye Y bueno Rosita Como les he estado haciendo Últimamente Aquí señores Aquí abajo Está el banner De Cerro 4 Hay otro video Este es el cuarto Y último video De la serie De videos exclusivos De Machinima Le pueden dar click Lo pueden checar ahí Acuérdense que el juego Sale el 20 de agosto Si lo van a comprar Lo vayan ahorrando Está para PC Para Xbox Para Playstation Va a estar para todas Las consolas Va a estar muy bueno Y bueno Vean el contenido exclusivo Vean gameplays exclusivos Si no han visto Los videos anteriores Exclusivos de Machinima Chéquenlo en su canal Ahí deben de estar Ahí búsquenos Le denle click Aquí Al link que aparece En este banner Ok Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!